Hola, buen día, mi nombre es Oscar David Poblador Parra y en este caso voy a explicar cómo realizar un blinker en lenguaje C para las placas PIC 18F45K20 y para los arduinos con Atmega 328P o Atmega 32U4 correspondientes al Arduino Uno o en su defecto al Arduino Leonardo En primer caso, para el caso del PIC, vamos a realizar una configuración rápida haciendo uso del Windows, Target Memory y Configuration Bates En esta ocasión, para esta aplicación vamos a tomar la configuración por defecto, que es una configuración rápida de nuestro microcontrolador y vamos a copiarla en un config.h Luego, creando un setup.h, vamos a definir nuestra velocidad de reloj que deseamos, en este caso para efectos de los delays y definimos el puerto en el que está conectado nuestro LED, en este caso utilizamos el pin D7 Entonces, definimos nuestro LAD y nuestro 3-State correspondiente a nuestro puerto Continuamos con la definición de cada uno de los cuerpos de código que utilizaremos para nuestra configuración y realizaremos nuestro setup En el setup, haciendo uso del registro OSCON, definimos los bits adecuados para conseguir un reloj con la capacidad de 16 MHz Luego, nos aseguramos que la salida de nuestro pin esté en cero y el 3-State esté desconectado Para realizar nuestro blinker, llamamos cada una de las configuraciones realizadas y a través de un bit toggle, hacemos parpadear nuestro bombillo Hacemos uso de un delay y con esto haremos efecto de ver en nuestro bombillo el blinker que hemos realizado En el caso de C, para Arduino, haciendo uso de MPLABX tenemos que se define un DDRB todos como salidas, en este caso el DDRB o el puerto B es donde va a estar conectado nuestro bombillo Hacemos un cambio de estado de todos los puertos B y a través de un FOR hacemos un bucle infinito para que nuestro bombillo parpadee constantemente Al ver la simulación que tenemos acá, que realizamos a través de Proteus implementando cada uno de los puntos HEX obtenidos en nuestra programación vemos los blinkers En este caso, como se puede observar en la simulación vemos que el blinker para el PIC es mucho más lento en comparación del ADMEG Esto debido a nuestro delay que hemos puesto en la configuración de PIC Ahora, para ver la implementación en físico vemos como se ve cada uno de los blinkers realizados Como se observa en pantalla el blinker obtenido para el caso del PIC fue satisfactorio en el que observamos como el LED conectado al puerto configurado parpadea conforme pasa el tiempo En comparación con el blinker obtenido para el Arduino vemos como el del PIC es mucho más lento en comparación Al observar bien el de Arduino observamos que es mucho más rápido y que el LED parpadeante se encuentra integrado en la misma placa por lo que la configuración es exitosa y corresponde al PIN configurado de la PIC. ¡Suscríbete al PIC. ¡Suscríbete al PIN autor de la PIN Daddy! ¡Suscríbete al PIC. Gracias por ver el video.